en este vídeo vamos a ver cuatro casos de pacientes y su evolución los tratamientos que siguieron para luchar contra la alopecia androgenética y este vídeo es realmente interesante porque veremos la evolución de pacientes de diferentes edades de 45 40 31 y 23 años que partían con alopecias completamente distintas desde alopecias pequeñas hasta alopecias muy avanzadas y es que como te puedes imaginar uno de los factores que determinará el resultado que podemos obtener con nuestro tratamiento contra la alopecia androgenética es la edad con la que empezamos el tratamiento cuando antes empecemos el tratamiento desde que somos conscientes de que tenemos alopecia mejores resultados que podemos obtener como vamos a ver esto no quiere decir que si tienes más de 35 o 40 años sea imposible conseguir un buen resultado pero sí es cierto que has podido perder un tiempo valioso para transformar parte de los pelos metrizados que tienes las zonas afectadas por la alopecia en los terminales sanos y tienes que quedarte hasta el final porque el último caso es sencillamente asombroso en este primer caso veremos la evolución de un paciente de 45 años que partía con una alopecia localizada en la zona de la coronilla que podría catalogarse como un grado 6 la escala de norwood hamilton salvo porque todavía conservaba bastante pelo en la zona frontal podemos decir que su alopecia era un norwood 3a donde la coronilla estaba afectada como en un norwood 6 aquí tenemos el estado inicial de este paciente y como vemos su alopecia estaba localizada en la zona de la coronilla donde a priori parece que tiene una cantidad importante de pelos metrizados que podría convertirse en pelos terminales sanos con un tratamiento adecuado eso sí no debemos olvidar que este paciente tenía 45 años y quizás esperar tanto tiempo para empezar el tratamiento pudo haber jugado en su contra pues bien esta paciente usó minoxidil al 5% dos veces al día y un miligramo de finasteride durante cuatro meses como vemos aquí la evolución de esta persona ha sido realmente importante vemos cómo ha conseguido transformar una gran cantidad de pelos metrizados en pelos terminales sanos además es curioso como ahora podemos ver el remolino que se le forma a esta persona en la coronilla cosa que antes no se podía ni atisbar un cambio realmente increíble evidentemente ahora mismo lo único que tiene que hacer esta persona es mantener el tratamiento durante por lo menos un año para poder valorar la eficacia del mismo y estudiar si debería realizar algún cambio pero vamos visto lo visto todo apunta a que seguramente siga avanzando de forma positiva y quien sabe quizás logre cerrar por completo la coronilla aunque lo normal es que se quede a medio camino aún así si este paciente decide realizarse un injerto de pelo ha ganado mucho terreno con la medicación y esto se traduce en miles de unidades foliculares que no tendrá que injertar en esta zona además debes ser consciente de que antes de realizarte un injerto de pelo debes seguir un tratamiento que haya sido efectivo en tu caso por lo menos deteniendo el avance de tu alopecia y hay que destacar que esta persona sufrió los terribles efectos secundarios de carácter sexual derivados del uso de finasteride durante la primera semana de tratamiento como comenta el mismo empezó el tratamiento con miedo tras leer numerosas historias de terror sobre finasteride y problemas de erección y disfunción eréctil aunque gracias a su hijo se acabó animando a empezar el tratamiento y tras tan solo una semana empezó a experimentar estos efectos secundarios bajada de libido disfunción eréctil pero de nuevo gracias a su hijo se informó mejor sobre este tema y en vez de hacer caso a las historias de terror decidió ver qué dice la ciencia al respecto y como por arte de magia todos los efectos secundarios desaparecieron por completo desde la segunda semana del tratamiento y este es un ejemplo más de lo poderoso que puede ser el efecto nocebo pero también de lo fácil que puede ser contrarrestar este efecto una vez uno es consciente de que es su propia mente la que está causando estos efectos y es que al margen del uso de finasteride o cualquier otro tipo de fármaco muchos casos de disfunción eréctil están causados por la mente además debe ser consciente de que la prevalencia de la depresión y la ansiedad en pacientes con disfunción eréctil es muy alta si antes de empezar el tratamiento con finasteride tienes problemas de depresión y ansiedad y a esto le sumas haber leído numerosas historias sobre los efectos secundarios de este fármaco tu probabilidad de sufrir el efecto nocebo es muy alta y quizás en tu caso antes de empezar el tratamiento debas tratar de solucionar otros problemas mentales y además quizás para tener una mayor paz mental deberías valorar empezar con tratamientos tópicos como minoxidil y finasteride tópico en este segundo caso veremos la evolución de un paciente de 40 años que partía con un grado 5a como vemos aquí la alopecia de este paciente le afectaba a toda la parte superior de la cabeza la coronilla y la zona frontal donde conservaba todavía algo de pelo pues bien este paciente usó 1,1 miligramos de finasteride oral y 5 miligramos de minoxidil oral en una sola pastilla el dermastamp de 0,5 milímetros dos veces a la semana y el champú de ketocanzol al 2% dos a tres veces por semana durante tres meses si te estás preguntando qué diferencias hay entre el dermastamp y el derma roller lo explico en detalle al final del vídeo ambas son herramientas con microagujas que se usan para aumentar la eficacia de diferentes tratamientos tópicos aquí tenemos su estado capilar tras dos meses de tratamiento y sí que se nota algo de mejoría aunque tampoco es nada exagerado algo curioso de esta imagen es como se aprecian muchos más puntitos oscuros que en la imagen anterior y esto podría ser debido a la calidad de la luz y las fotos pero también podría ser debido a los poros donde se encuentran muchos pelos terminales que están a punto de entrar en la fase anágena o de crecimiento del cabello es decir podría tratarse de pelos miaturizados que están a punto de convertirse en pelos terminales sanos y la única forma de saberlo con certeza es ver su estado capilar tras tres meses y aquí está y como ves el cambio ha sido tremendo y parece que la mayor parte de esos poros oscuros de la imagen anterior han crecido pelos terminales sanos y la verdad es que la evolución de este paciente ha sido realmente increíble teniendo en cuenta que lleva sólo tres meses con el tratamiento y como en el caso anterior este paciente debe continuar con el tratamiento pero siempre siguiendo un correcto seguimiento médico realizado por un cardiólogo para evitar posibles disgustos por el uso de minoxicil oral y como he explicado en otros vídeos que te dejaré en la descripción minoxicil oral no ha demostrado ser más efectivo que la presión tópica del fármaco pero puede tener efectos secundarios realmente graves como la pericarditis y si en tu caso usas una fórmula magistral de minoxicil oral combinada con tratamientos como fiasteride o utasteride tienes que ser consciente de que existe un cierto riesgo al usar fórmulas magistrales de minoxicil oral porque si el farmacéutico de turno se equivoca al realizar la formulación y pone una dosis más alta de minoxicil oral de la vida podrías experimentar efectos secundarios realmente graves porque sabemos que cuanto más alta es la dosis de minoxicil oral más frecuentes y más probables son los efectos secundarios es que como en el caso de esta persona estás usando minoxicil oral y has tenido un buen resultado lo mejor que puedes hacer es mantener el tratamiento durante un año que en general es el tiempo durante el cual obtendrás los mejores resultados y posteriormente deberías valorar el cambio a minoxicil tópico en este tercer caso veremos la evolución de un paciente de 31 años que partía con una alopecia de grado 2 a 3 como vemos aquí la alopecia de esta persona estaba localizada la zona frontal y en las entradas y vemos como su entrada izquierda parece estar más afectada que su entrada derecha y algo que se planteó este paciente antes de empezar el tratamiento fue realizarse directamente un injerto de pelo y por suerte consiguió informarse a tiempo sobre qué era lo mejor que podía hacer y cómo incluso si decide realizarse un injerto de pelo es necesario seguir un tratamiento que haya sido efectivo en su caso por lo menos estabilizando el estado de su alopecia pues bien este paciente usó un miligramo de financerite oral y minoxicil en espuma al 5% durante tres meses y aquí tenemos su estado capilar tras estos tres meses y la verdad es que el cambio fue realmente increíble vemos cómo ha conseguido aumentar de forma significativa la densidad en la entrada derecha y es que al comparar las imágenes del antes y el después vemos cómo el cambio fue sencillamente brutal pero es que el cambio en su entrada izquierda fue todavía más espectacular porque partía con un estado peor el cambio ha sido realmente increíble y como en los dos casos anteriores este paciente ahora sólo tiene que mantener el tratamiento y seguramente no tenga que realizar ningún cambio pasado este primer año y es posible que al final necesite realizarse un injerto de pelo respecto en las zonas afectadas por la alopecia en su caso realizarse el injerto o no dependerá más de si quiere tener una línea frontal completamente recta o si se conforma con ese norwood 1 a 2 que tiene actualmente aunque es posible que acabe en un norwood 1 personalmente si acaba por cerrar las entradas con el tratamiento yo no me haría un injerto de pelo pero para gustos colores en este cuarto caso veremos la evolución de un paciente que antes de cambiar su tratamiento partía con una alopecia de grado 3 donde tenía afectadas la zona frontal y las entradas aquí tenemos el estado capilar de esta persona antes de cambiar su tratamiento y como vemos tenía unas entradas muy pronunciadas pues bien en estas imágenes esta persona estaba usando un miligramo diario de fiasteride oral es cierto que consiguió estabilizar su alopecia es decir no estaba perdiendo más pelo que antes de empezar pero tampoco había conseguido degenerar una cantidad importante de pelo tras casi tres años usando fiasteride oral ese paciente ha añadido el uso de minoxidil al 5% dos veces al día el marroler de 1,5 milímetros durante 48 días pues bien este es su estado capilar tras estos 48 días y el cambio ha sido realmente increíble como ves ha conseguido crecer una cantidad significativa de pelo en ambas entradas y cuando comparamos las imágenes del antes y el después vemos como el cambio ha sido sencillamente brutal noche y día y es que como apunta esta revisión sistémica de 2020 la combinación de fiasteride oral y minoxidil tópico reporta mejores resultados que usar cualquiera de estos tratamientos por separado sin duda minoxidil tópico es el mejor quece pelos del mercado y además como apunta este ensayo clínico autorizado controlado de 2020 y esta revisión de 2023 sabemos que la combinación de minoxidil tópico con el dermaroller reporta mejores resultados que suelo usar el dermaroller y si te estás preguntando qué diferencias hay entre el dermaroller, el dermastamp y el dermapen y cómo usar las microagujas de forma eficaz y segura en combinación con minoxidil tópico tienes que ver este vídeo de aquí